Yo andaba por la vuelta de la boca de la cuadra Cuando vi a un milico narco que contaba mucha plata Y ahí saqué la pistola y ahí mismo le explicaba Poniendo esta balaganza o como un colador que daba Belinum, belinum, belinum A mí qué más me da, a mí qué más me da Si hay whisky en Uruguay Me llevé toda la guita, era una buena tarasca Me llevé toda la guita y se la di a la flora Me dijo que me amaba, que no me dejaría Pero gritaba y lloraba y me vendió a la milicada Belinum, belinum, belinum A mí qué más me da, a mí qué más me da Si hay whisky en Uruguay Hay quien gusta de la pesca Hay quien gusta de la casa Hay quien gusta del asado y hay quien gusta de la pasta A mí me gusta dormir con la flora en la cama Pero ahora estoy en cana con grilleta y traje a rayas Belinum, belinum, belinum A mí qué más me da, a mí qué más me da Si hay whisky en Uruguay Whisk en Uruguay Whisk en Uruguay Whisk en Uruguay No quiero morir No quiero morir